La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lidia Acedillo, encabeza la campaña Más Libros, Más Libres, cuyo objetivo es recolectar libros para la biblioteca instalada en la localidad de Xitlama, en el municipio de Soquitlán. Hasta ahora van más de 5.000 libros, los cuales transformarán, ese es el propósito, la vida de niños, de jóvenes y de adultos de esta localidad que tiene altos índices de marginación. Un libro puede cambiar la vida de una persona y eso lo vemos generalmente cuando los chicos o chicas son adolescentes y a veces el libro adecuado llega en el momento más oportuno, en el momento en que ellos necesitan de ese libro.